Y así suena al final de la sonora Con sabagumbia Piensas que todo se acaba si un amor se va Solo te queda decirme cuando me cuenta nueva Piensa, 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 quizás fue para mejor Si siempre le entregaste todo a cambio de nada La vida te compensará Vive lejos de rencores, lejos de la vidia Que nuevos sabores vienen a tu vida Solo queda esperar Solo queda esperar Y no la llames más No insistas más Ya te olvidó No puedes dejar de amor Y no la llames más No insistas más Porque otro ocupa tu lugar Y por eso yo te digo De borrón y cuenta nueva Sigue y sigue la cuna Vive lejos de rencores Lejos de la vidia Que nuevos sabores vienen a tu vida Solo queda esperar Solo queda esperar Solo queda esperar Y no la llames más No insistas más Ya te olvidó No puede ser Y no la llames más No insistas más Porque otro ocupa tu lugar Y no la llames más No insistas más Ya te olvidó Nunca te amo Y no la llames más No insistas más Porque otro ocupa tu lugar Y del sur de la Ciudad de México Esto es Alcalde Sonora 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 Gracias.